bienvenidos a su canal gustan metidos espero se suscriban activen la campanita de notificaciones de me gusta este vídeo y dejen sus comentarios si es que como saben el día de ayer después de unas copitas laura bolso y nacho casano que creen que pasó con ellos y es que empezaron a entablar una conversación como que si fueran buenos amigos y laura le dice que la jefa le había preguntado obviamente que les preguntó a todos con quién querían llegar a la final y dijo quería estar en la final contigo nacho veamos reaccionemos y déjenme saber qué opinan en sus comentarios y bueno pues aquí vemos que laura es muy sincera con nacho y le dice que a pesar de que han sido rivales en todo el juego pues le gustaría llegar a la final con él y bueno pues laura también le dice que respeta la inteligencia de nacho porque vemos que también lo mencionó el día de ayer en el confesionario de que nacho era muy inteligente y también bueno nacho le dice que salvador ser boni le dijo lo mismo no somos rivales más no enemigos cuáles son sus opiniones sobre estas primeras declaraciones de nacho y laura ustedes creen que laura y nacho son amigos en el fondo se aman se odian se pelean se aman se reconcilian y siguen siendo amigos déjenme saberlo en los comentarios cuál es el talento de nacho casano déjenme saberlo en los comentarios si ustedes saben el talento de nacho casano dentro de la casa de los famosos y bueno vemos que laura le dice que siente una admiración por nacho qué opinan déjenme saberlo en los comentarios y sin más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo se me cuidan y buen fin de semana chau chau